Pero el que tenía que mantener a su hijo era yo, pero, hermano, y la música era gasto, no ingreso, no volvía, era hobby, pero prácticamente, ¿no? Y eso que ya viajaba a la provincia, como te digo, con el tour de Mambo Rap, había eventos en Arequipa, el Volcan Fest, y un montón de cosas que íbamos con esta plata, pero, ¿no? O sea, lo disfrutábamos, nos sentíamos bien, estábamos avanzando, pero igual gastábamos mucho, pero. Y entonces, este, tuve que dejarlo, pero, hermano, me retiré tristemente de la música. Vivi, 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 sí, güey, me corté la cola casi a los 19 años, así, y busqué trabajo, güey, no conseguía, y chapé uno de almacenero. A lo que traen las cosas, ¿no? Con el cuerpo que tenía, con lo que pensaba, hermano, almacenero, imagínate, budón, puta, cada vez que me acuerdo me de la columna. Y de ahí, me desenvolví ahí dos añazos, pero, recesión de mecagería, vendí verduras, todo, todo hice ahí, en Gonde, Benavides, con Panamá, T4, la central. Uy, hasta ahora me acuerdo, me hicieron sentirme agudioso de estar ahí, ¿no? Me arrepiento, pero, gracias a eso pude mantenerme a mis chibolos, pues, hermano, en ese tiempo de 750, creo que era el sueldo. Yo me gasté 300 soles en ir y venir todo el mes, de pro. Nada, una cosa espeluznante, Dios mío, ¿qué te he hecho? Dije yo. Entonces, ya, pues, ahí, un rato, hasta que pasaron, no sé cuántos años, hermano, chambeando ahí, es que primero chambeo en Tailoy, que es una tienda. Y de ahí, recién me voy, y ahí, ya cuando estoy unos años, ya, este, me cansé, hermano. Conocí a mi, a mi señora, hace añazos, y ahí nos proyectamos, pues, con mi liquidación, pusimos una librería, pues. O sea, por tu, por tu esposa, dejas la, la chamba. No la dejo por ella, porque ella quería alargarme, pero, quería estar más tiempo con ella, pues, y sabía que había una liquidación con la que yo, sabía, sabía que le iba a multiplicar, como sea, ¿me entiendes? Porque ya se había juntado una guita de años, ¿me entiendes o no? Entonces, como, yo sé que el que más gana, no es el que más trabaja, sino el que más piensa, sabía que ya era el momento de quitarme.